Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús, que tengas un feliz martes. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy dice así. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Primera de Reyes 10.24 Y la historia se titula La Reina de Saba. La juventud, la riqueza, la sabiduría y la influencia que tenía Salomón como rey de Israel le concedió muchas oportunidades de testificar a favor de Dios. Pues con esas características, solo él, a diferencia de la mayoría de los ciudadanos, podía conocer y estar en contacto con muchas personas que compartían cualidades a las suyas. Siempre será importante reconocer a Dios como el dador de cualquiera de estas cualidades que puedas tener. Que la gente viajara desde lejos solo con el propósito de conocerlos, nos dice mucho de su sabiduría. Sin duda, en esa etapa de su vida era inspirador escucharlo. Una de las personas que lo visitó fue la Reina de Saba. Este lugar se encontraba al suroeste de Arabia. Era una nación rica y civilizada. De tal manera que la reina le llevó a Salomón especies, piedras preciosas y 120 talentos de oro. Lo que equivale a cuatro toneladas y media. La reina quedó asombrada y admitió que todo lo que le habían contado no era ni la mitad de lo que ahora ella misma había visto. Salomón le dio un tour por su palacio y por el templo. Los versículos 4 y 5 afirman, Al ver la reina de Saba, la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido, los manjares de su mesa, los lugares que ocupaban, sus oficiales, el porte y la ropa de sus criados, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo, se quedó tan asombrada. Es decir, a la reina no solo le maravilló la riqueza y la sabiduría del rey, sino también lo que comían, el orden y la organización de los oficiales, cómo vestía lo que ahí laboraban y cómo adoraban el rey en el templo. Estos elementos nos enseñan mucho, pues el asunto no es solo tener riqueza, sino cómo las usas, cómo te comportas, cómo te vistes, qué comes, y cómo adoras a Dios. Tú también puedes testificar cómo se alumó en estas mismas facetas. Curiosamente Jesús se refirió a la reina de Saba en Mateo 12.42, que estuvo dispuesta a viajar 2.400 kilómetros para conocer a Salomón. En cambio, los judíos que estaban conviviendo con el Hijo de Dios se negaban a buscarlo a pesar de su proximidad. Además, Jesús afirmó, lo que aquí hay es mayor que Salomón. En efecto, cada vez que abrimos la Biblia para escuchar la voz de Dios, podemos estar seguros que su sabiduría supera a la de cualquier persona, incluso a la de Salomón. Querido Dios, gracias por este nuevo día. Jesús vino a este mundo y lo dio todo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que pasemos el tiempo contigo, porque esa es la riqueza más grande que Tú nos has dado. Y sobre todo, Tu palabra para comprender y entender lo que Tú nos quieres decir cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abrazo tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan Seventy. Adventist Shurs and Dear Ministry. ¡Gracias! ¡Gracias!